El que les habla es el periodista Giacomonti Mendoza. Cinco meses después de la muerte del comunicador Giacomonti Mendoza, resurge de nuevo el caso por el que fue condenado a 20 años de prisión en la cárcel de Najayo. El padre de la menor violada asegura que camina con temor por las calles porque supuestamente la familia del oxiso lo amenaza. Si los familiares del otro oxiso piensan que en realidad yo tengo culpa de eso y hacen una acción en contra de mí o de mi familia, de mi esposa, como los hijos de él. Ya yo he recibido amenaza de un hijo de él. Asegura que fue citado por la Fiscalía de Villa Altagracia para interrogarlo en torno al asesinato del comunicador en la cárcel y lo quieren acusar de ser el autor intelectual. Imputaciones que él niega. Yo le dije a la magistrada cuando me entrevistó, me hizo como cuatro o cinco preguntas. Porque ella me entrevistó, porque ella es la titular de la investigación del caso. Al ello poner esa demanda en contra mía, pues ella me citó. Y yo le dije a ella, si él estaba preso injustificadamente, como dice la querella, entonces no debería ser yo el que esté sentado en esta silla bajo interrogatorio. Debieron ser los jueces que lo condenaron. Porque yo no fui que lo condené. Él cometió un delito y los jueces lo condenaron. Dice que desde que Giacomonti fue condenado, no volvió a tocar ese tema. Porque él sabe lo que pasó ahí. Incluso antes de pasar ese problema, él sabía que tenía problemas dentro de la cárcel. Y él se ha puesto a hablar falacias, para que me entiendan mejor, hablar mentiras. Porque él le está hablando mentiras a los hijos del difunto. Y le está hablando mentiras a los medios de comunicación. Y le está hablando mentiras al pueblo de Villa Altagracia y al mundo que ven esta noticia. La condena de Giacomonti se produjo en diciembre de 2022. Giacomonti Mendoza fue asesinado en el mes de mayo en la cárcel que guardaba prisión. Julio Carvallo, Noticias S&N, esta noche.